Llevamos un año y diez meses desde que inauguramos IDEIA Academy, la academia de e-learning del Instituto IDEIA de Diálogos e Indagación Areciativa. En este tiempo, más de 500 estudiantes se han certificado en línea en las múltiples aplicaciones de la indagación apreciativa. Ofrecemos una nueva modalidad para facilitar el aprendizaje y esta es que te inscribes e inicias en ese momento la certificación con el acompañamiento personalizado y semanal o quincenal de uno de nuestros docentes. Elige tú el tempo y la velocidad de tu aprendizaje con la posibilidad de practicar con otros estudiantes participantes. Bienvenido al mundo fascinante de la indagación apreciativa.